Bueno amigos, somos bienvenidos a un nuevo de Chaveta Vlog, ahorita no sabemos lo que vamos a hacer, nos hemos venido a estacionar aquí en un lugar y no sabemos que estamos haciendo, lo único que sabemos es que tenemos hambre y pues vamos a ir a ver que comemos viejo, hemos andado grabando un video en la mañana, ahí para el canal de Chavetado y espero que les haya gustado, si no lo han visto pues pueden ir a verlo, ahí va a quedar también el link para que lo vayan a ver y pues vamos a ir a comer, y fíjate que, porque todos los vlogs van a dejar de comer, tenemos que ordenar el desorden que hicimos del set gaming ya para hacer de todo, no se si hayan visto ese vlog o lo que di en el anterior, asi que vamos a ver que toca con este vlog, a ver que vamos a hacer, vamos a hacer a ver que vamos a hacer, vamos a hacer, algo que vamos a hacer, es igual que querido, ah, se va, se va, se va, se va, se va. ¡Pero graba! Cualquier parecido es pura casualidad. Bueno señores aquí estamos ya dentro de un restaurante muy conocido de este, no voy a decir donde, estamos esperando que nos hagan la comida, y ordenamos ahí y este señor dice que quiere pensar que realmente se va a tardar lo que nos dijo que se iba a tardar que son 15 minutos en la mañana anduvimos grabando y para hacer un video no es de una hora entonces casi siempre por no decirlo siempre terminamos tipo 2, 3, 4 de la tarde y a esa hora vamos a almorzar y muchas veces no hemos ni desayunado nuestra vida se está volviendo en full grabación antes era como que como no subimos un vlog era como que grabamos un video en el canal principal y después al subo, pero ahorita está volviendo bien pesado el trabajo unos momentos después mira, es que esa ya es la vejez cuando ya te dormís miedo así esa ya es la vejez y que pasó estoy durmiendo y por qué voy a, ya te dueles ya te pegó la artritis mira este es el grandote este es el refresco de mora mira a ver que rico se ve mira que rico se bebo si que todo este tiempo ustedes vivían equivocados esto la manera correcta es así abrirlo lo abrí pero no al menos y ahí viene Mirabo cuánto tiempo le tardó le voy a ponerle cuánto le damos 4 minutos 4 minutos ah pues si está bien pues si igual no cumplió porque quedó 15 y Mirabo lo que vamos a comer ahorita pollito y este polo que rico es son papitas escabeche no estamos en el pollo bonanza algo así parecido a la que te ofrezco pero algo parecido es enseñáleselo viejo para que les de les de envidia y al pollito oh si pollito si pollito que rico vamos a terminar de comer y ya cuando vamos a terminar de comer vamos a seguir grabando ahí pero fácil sigamos comiendo bueno así que ya terminamos de almorzar ya nos vamos ya bien comiditos y pues ahorita nos dirigimos hacia el estudio a terminar de arreglar el desorden que tenemos ahí no lo arreglamos ayer porque se nos había hecho bastante tarde y pues ya teníamos ya estábamos súper cansados pero ahorita sí tenemos que ir a arreglar el desorden que tenemos ya en la oficina bueno amigos así que se nos hizo de noche aquí arreglando el deschavete estudio señores ya recogimos toda la basura no pero sí pero eso es que ya la vamos a sacar como que fue un beso ayúdenme vamos a visitar al señor productor a ver qué te sientes mira cosas indebidas trabajo muy duro como un esclavo páguenme dinero mira a ver lo que te está bien vos te estás viendo costado mira mira lo que yo quiero lo que yo quiero que vean es este artefacto ahorita en el deschavete luego están conduciendo un poquito más vaya sí ese es un aire acondicionado portátil porque el presupuesto no alcanzó entonces nos pusimos el ¿cómo se llama? el mini split el mini split entonces compramos este pero el detalle está de que no lo podemos poner adentro porque mucho moja hace mucho moja y hace mucho ruido entonces venimos adaptamos todo esto tapamos más de este para que no salga el aire saludos para Carte que cuando venía aquí mire le vamos a venir vamos a esconder acá para tocarte de aquí así ¿ya estuve mi dedo? así como está a meter el dedo deja de estar fregando esto ¿qué pasa? son mis cuates son mis cuates son mis cuates son mis cuates por eso se nos escapa el aire mira eso es obra de Carte vamos a enseñar un poquito para de derecha luego como es que este cuarto tiene una lámpara y ahí está mira y este está el famoso ahí está pero bájalo ahí está de Chaveta Estudio vaya el de Chaveta Estudio muchos pensaban de que era grande o sea nosotros lo que hacemos es cerrar esta puerta poníamos una mesa acá de cabal aquí y ya y aquí estaba el arbolito y esos bloques lo que pasa es que la mesa que teníamos era pequeñita como estas sillas son grandes entonces necesitamos que subiera un poquito nos damos como estos bloques y compramos unos sprays y los pintamos para que por lo menos no descombinamos cada vez que los pintamos me decían la pobreza no me vale tengo un problema con respecto a la computadora la laptop estuvo muy bien de ram tiene una 23 de ram pero la tarjeta de video como es de todo chica está de todo chica ah pues si no es que va a ser todo chica entonces iniciamos transmisiones hicimos unas pruebas pero bien laggeados eh ahí está que si se puede transmitir pero ustedes no van a estar criticando si y porque o sea mira los amigos de Caifa la verdad que hicieron un excelente trabajo porque como está la computadora porque es que dándole ahorita a la computadora como estaba ay tío para transmitir si se queda un poco pero lo que es diseño y todo lo demás la compu si funciona bien la corre bien ya para un live stream y hacer gamer y otro mundo así que optar por comprarlo también en calle aquí está Day trabajando y imagínate decir así con eso todo ay ay miren lo que está pagando la cámara no sé qué le pasa miren esta carretera saca mucho agua más que toda Day cuando se quede en las noches y aquí está todo ladito una tacita por si el pronto viene a visita y jugamos a tomar té a tomar té a la tacita a la tacita a comprar pre-5 mira y esto es Ferrari el Ferrari mira gracias por prestarme lo neta no soy mierda de verdad señal pero di un caballito ahí ve un caballito Ferrari es Ferrari es que creo que me acabo de comprar un hamborghini no sabía po de verdad no era él de hecho que está un Ferrari pero es que este es el hamborghini que me compré en Marketplace miren ya está llegando lo podemos mostrar si no no solo vamos aquí solo para que vean solo para que vean el montón de letras ahí están los 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 otro video otra monetización la verdad que con mucho sacrificio esta esa la la compramos desde la casa abandonada si si nos ha hecho de 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 grandes emergencias tenemos un cuadro un cuadro de chaveta y de y la sala sola si no hay muebles si no quedemos ya está es que fíjense que en ese plan estamos como todas las cosas se hacen poco a poco estos no crean que ya ayer lo hicimos que ya tenemos un huevo cuatro meses no como unos cinco o seis meses van no es que se hacen no no por las personas que han venido acá de youtube o lo que sea pues ustedes sabrán que aquí está hasta chupo todo así todo feo entonces decidimos hacer un cambio por ahí el que sea por lo menos una minisala por ejemplo lo que hacemos nosotros que el pago por ejemplo del primer mes ahorramos un poquito esto no ha sido como que fácil ha sido un proceso bastante complicado y el esfuerzo que uno hace por los videos pues se ve reflejado acá y uno dice puchita o sea vale la pena mira otra cosa que tenemos acá es el internet el internet digamos que es de fibra óptica pero digamos que no para lo que vale es muy caro es demasiado caro tenemos así plata sino porque no tenemos otra opción que ni la compañía conocida pues nos llegaba a resolucionar pero bueno miren vengan acá nosotros decimos oficina es como una mini casita que tenemos acá pero es una oficina así quedó el proceso terminado de lo que es el set gamer ya terminamos ya limpiamos ya le damos todos los cables que les parece que no se dejen en los comentarios si ustedes vieron en el video pasado cuando nosotros hicimos armar el set nos hemos terminado todo ahorita ya todo con luces ya todo prácticamente ya todo está limpio el que está ahí está es que la computadora no nos rinde entonces tenemos que rebuscarlo uno en un CPU un CPU aquí abajo hace tres años tres años cabal hace tres años viejo se nos peló el cable y empezamos ahí un parquecito solo los dos yo creo que este más este es más ya no hay obturo en la oficina es así es como empezamos no cumpliendo tres años en el canal y otro video un saludo especial para armando armando ribera armando ribera y que él fue testigo de ese inicio de este proyecto él fue la persona que nos tomó la primera foto y el primer video cuando empezamos este proyecto el 7 de marzo 2018 exactamente ahí la va a poner el señor productor ahí la foto este blog está como un poco largo y empezamos poniendo pollo se volvió sentimental sobre los sentimentales que eso son los bloques tocar aparte de saber cómo empezar pero no sabes cómo va a terminar de tocar los sentimentales y ahí es de lo de llorando estamos comiendo bien rico y ahorita falta hacer otro video otro video todo es gracias a usted nosotros se lo vemos a usted la persona que nos apoya la persona que nos anuncia todo todo lo que tenemos aquí gracias a Dios es gracias a usted y gracias a Dios primeramente la verdad quedó bonito eso sí el sticker quedó feo está feo la verdad y ahí a la pared está el que matamos a hacer el proyecto más adelante para que ustedes sepan va a ser forrar toda la pared a los paneles se le va a dar luces como neón o algo así que diga de chaveta o no sé ese es el proyecto que tenemos ahorita adelante así que bueno nosotros vamos a sacar este de chaveta blog para que no se suene muy largo y pues nada ya le hiciste todo así como se ve todo sí y esto pues es un deschaveta blog así bien íntimo para que ustedes vean lo que hay detrás de los videos lo que el trabajo que hay detrás de deschavetado espero que le sirva también de esto no es para que usted diga que esto es lo que deschavetado hacen no sino que que le sirva de motivación también para ustedes exacto así que esa que sea una motivación porque usted quiere empezar su proyecto así es tú claro que se puede vivir de esto solamente toca trabajar trabajar y en conclusión así quedó nuestro Seth Gamer como si usted no yo no vio los videos pasados Seth Gamer fallido no es que no ha fallido solo está en tomar CPU y ya está en pausa en pausa si va así que bueno ahí está no había mudado mira si ahí se ve ahí se ve bien proceso terminado ha costado hemos sacrificado tiempo hasta incluso pidieron el canal principal porque hoy grabamos pero ayer no habíamos hecho de abajo de estar haciendo esto bueno nosotros no sé no es presumir no algo motivacional eso no crea a veces cosas ve deudas no ve exacto ajá entonces ustedes no eso es otra va a que pueden decir ah que chido no sabe que si en las deudas va a preguntar por lo menos usted no tiene ni como está tranquilo siempre se sale adelante vamos es que siento que el que no tenga deuda es porque si si el que no tiene deuda si si para hacer cositas lo único que si tenés que hacer viejo es que si te vas a endeudar tenés que saberlo hacer porque sacar una deuda y tenés que sacarle provecho a eso eso si obviamente esto esto para irle sincero ha salido en el canal no es que hemos prestado tanto dinero para hacer todo esto gracias al canal hay una otra cosita si pero la intención de esto es generar este todavía más contenido más contenido crecer más en redes sociales un montón de cosas que ya van a ver por eso son testigos de que nosotros empezamos en este mundo de transmisiones puede ser de juego después como nosotros le echamos siempre nada a las cosas cuando ya estemos no sé por un nivel pues así como hechavetado con más de 100.000 puede ser que no te nada en Twitch llegue un montón ya usted va a decir hey yo lo conocimos empezaron pero que sí que ponganle ojo si 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 en febrero o si en febrero y vamos a sacar también el otro cuadro de las constelaciones viejos porque hay que esperar otra vez el 6 de febrero para comenzar quizás el 6 de febrero va a empezar es cierto tenemos dos días sí, dos días porque miren dato curioso empezamos el proyecto 7 de febrero de 2018 llegamos a los 100.000 suscriptores el 6 de febrero del 2020 imagínate algo ya está establecido las estrellas quizás dentro del 3 de febrero otro día vamos a dormir muchas gracias por todo eso bueno así que nosotros les pedimos y nos vemos en la próxima ¡Hécho de buen toplo!